Este 5 y 6 de octubre de 2023 se realiza una feria de empleo para la contratación de más de 50 personas para la reapertura de Cade Sur San Isidro. Y hoy aquí estamos dando una huellita importante en la región Brunca que con la parte del empleo, uno quisiera tener este empleo para toda la población de Pérez Ceredón y bueno aquí vienen de otras zonas, me contaron de la zona de Los Santos, de otras partes ahí del país. Que lamentablemente en el país hay un desempleo tremendo, ahorita si estamos ofreciendo alrededor de unos 50 empleos que viene a ser una inyección importante para la zona. El nuevo Cade Sur será un autoservicio con las mejores condiciones para los generaleños. Un negocio donde se le ha vendido a mucha gente pero era facturar, cobrar en caja y vaya listo en bodega y la gente esperar, ahora vamos con un autoservicio tanto para el pulpero como para que no es pulpero, si Dios lo permite a partir del 16 de diciembre que está todo programado. Se espera contratar personas para el área de bodega, cajas y pasillos. Hoy estamos en un proceso principalmente de reclutamiento, es recibir currículos, son unos 5 minutitos por persona porque van a llegar y se esperan que lleguen más de 500 personas entre hoy y mañana, entonces son algunas preguntas breves y después se estará comunicando a la gente para que ya venga ya más formalmente a una entrevista. La reapertura será el 16 de diciembre del 2023. La reapertura será el 16 de diciembre del 2023.